hola qué tal acá ando reciclando lámparas led reciclando digo porque hay una fábrica acá a pocas cuadras que desecha los elementos defectuosos entonces qué pasa algunos no le anda el arrancador y a otros están quemados los leds en otros está rota la rosca entonces ellos desechan todo no me hice de algunas partes así desperdiciadas y las volví a ensamblar como ustedes pueden ver aquí este por ejemplo lo que lo que se le cambia eso que se ve ahí es el arrancador y rectificador o sea la corriente alterna se convierte en corriente continua y luego enciende los leds éste es una lámpara de 50 vatios entonces la probamos como quedó ya hice las soldaduras todo como verán tremendo eso es una lámpara para galpón esto no lo usan mucho en establecimientos avícolas para que las pobres gallinas crean que siempre es de día y ponen huevo todo el tiempo bueno lo que tenemos son las partes que desperdician ahí en la fábrica está aquí estaba en el pedazo este es el foco está destruido en la parte posterior por ejemplo acá tenemos uno para 15 vatios de potencia de leds y acá tenemos los de 50 que es este grandote que le mostré recién ahí yo ya le soldé un cable blanco y uno rojo para diferenciar exactamente el polo positivo y el negativo de la entrada de corriente que va a alimentar todos los leds una vez que uno tiene todo esto para cubrir luego los focos mire qué bonito una vez que está activado esto bueno a esto yo acá hay otra lámpara grande que estuve recuperando estos son de 50 vatios como ven ya son el equivalente a este acá tengo otro es este y yo le tuve que ensamblar el pedazo de carcasa de la rosca así como remendado no es cierto bueno el asunto es que hay que probar con los mercantes hasta ver cuál parte funciona de uno y va en otro la cuestión es que me reciclé un montón y algunos nos regalamos a los parientes ahora ahí se alumbramos en fin pero hay mucho de esto ya en la web gente que se especializa en arreglar pero yo les quería enseñar el último y sencillísimo truco pero es más viejo es el truco del telefonista el empalme de telefonista cuando tenemos cables cortados acá vamos a ver una cosa por ejemplo yo tengo acá un foco todavía que hay que probarlo su cable acá tengo el cable fíjate a este acá está ya está le soldé el cable pero el cable no tiene la ficha para enchufar todavía entonces también conseguimos hay por acá si me permiten hurgar aquí fíjense las herramientas no todo esto que venimos usando con primor por aquí el área de conexiones ahí con una zapatilla con un interruptor de seguridad y aquí un cable con ficha de un artefacto viejo fíjese que todavía tiene las patas redondas los terminales ahora se usan los de patitas planas pero me va a servir para hacer el empalme con este pero ya vamos a ver la manera correcta de hacerlo porque aunque parezca una cosa sencilla muchos lo hacen mal el truco del empalme del telefonista puede ser posible gracias al uso de un espagueti ¿qué es el espagueti? viene a ser una funda de cable sin el alambre adentro aquí por ejemplo tenemos uno color negro se puede reciclar de otro cable que le se haya quitado el alambre pero este es un material termocontraíble que si uno lo calienta se encoge luego bueno lo que hacemos es cortar un segmento que vaya a cubrir el empalme que vamos a hacer con la mano luego fíjense que acá tenemos unos dos centímetros de alambre desnudo nosotros tenemos que cortar unos cuatro casi de espagueti ponemos el corte ahí aquí lo tenemos fíjense lo que hay que hacer antes de empalmarlo con el otro cable que le voy a poner pasarlo por ahí como quien enhebra una aguja ¿no es cierto? ahí está vean esto ahí está el espagueti y ahora sí tomamos el otro cable los cruzamos y empezamos a torcer gentilmente gentilmente muchas vueltas no hay que mezquinarle vuelta de la torsión para que tomen íntimo contacto el cobre de la línea de un lado del otro y ya hay una continuidad ahora con mucho cuidado lo mandamos en dirección a lo que va a correr la funda del espagueti miren esto ahí está y lo cubrimos ahí quedó completamente aislado y prolijo la conexión no me hizo falta usar cinta aisladora que por supuesto puede hacerse siempre hay que... yo decía que hay gente que no sabe hacer la conexión algunos saben lo que hacen lo tuercen así en derecho no lo cruzaron en X miren si tira uno ahí tira y se separa en cambio hay que cruzar los alambres en X vamos a cortar otro pedacito de espagueti para revestir esta otra y dejar el trabajo bien terminado porque yo quiero probarlo a esto ya tengo ganas de que esta lámpara me muestre todo su resplandor ahora así que de vuelta la misma operatoria aquí para encajar como quien enhebra una aguja ¿no? lo mío no era la costura pero en fin cuando estudiaba cirugía en medicina sí teníamos que hacerlo con presteza esto por ahí ahí está lo pasamos fíjense que este cable tiene una marca blanca y el otro no es el polo positivo de la lámpara eso me ayudó en el momento de conectar ahora ya no interesa acá la corriente todavía viene alterna y se hace continua cuando entró adentro del foco luego de haber pasado por esa plaquita que vieron al principio el rectificador arrancador y alimentador baja la corriente que tenemos aquí en el domicilio de 220 voltios la baja a 15 voltios bueno aquí quedó fíjese por lo tanto yo ahora puedo probar vamos a a proceder a enchufar esto a ver permítame por favor gracias ah ya prendió estaba ah bueno fíjense terrible vamos a apagar porque yo le puse un interruptor también acá ahí está tac ven ahí ahí viene con todo unas luminarias tremendas que hay otro donde le gusta este foco lo uso a veces para ver las radiografías porque tiene la luz difusa bueno por ahora es lo poco que puedo ofrecerles el empalme del telefonista para los aficionados a la electricidad casera las cosas que hay que aguantar hasta la próxima de la electricidad